Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de La Biblioteca. En esta ocasión os mostramos Smartteca, la biblioteca virtual con contenidos de libros y revistas de la editorial La Ley. Bueno, pues vamos a ir comenzando a ver esta herramienta de Smartteca. Bueno, Smartteca, lo primero comentar, que como todos sabemos, es una biblioteca online, una biblioteca en la que vamos a poder consultar todas aquellas publicaciones que tengamos contratadas con Wolters Kluber. Bueno, como yo he entrado con mis claves, evidentemente yo tengo, como soy de la casa, tengo acceso absolutamente a todo. En el caso de la universidad, pues se verá lo que esté contratado, sin más. Es una biblioteca online, eso significa que podremos acceder, pues bueno, en cualquier momento, siempre que tengamos ese acceso a internet, podremos consultar. Luego explicaré que también podemos acceder a alguna publicación sin tener conexión a internet. Podemos descargarnos publicaciones y preveemos que a veces, como pasa, que los servicios de informática nos mandan el mensaje de hoy, pues mañana a partir de la una no vamos a tener acceso a internet. Bueno, pues yo puedo previamente descargarme alguna publicación para que, aunque no tenga ese acceso a internet, pueda consultarla. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a hacer es un repaso de arriba abajo a toda la herramienta de Smarttec, a toda la biblioteca. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos por arriba. Tenemos aquí lo de Vercatálogo. Vercatálogo es simplemente nuestra tienda, no tiene más. Luego hablaremos de ello al final, porque, bueno, dentro de la tienda hay una serie de contenidos gratuitos que nos podemos descargar. Luego tenemos la visita guiada para conocer Smartteca, pues un poco lo que vamos a ver hoy. Pues simplemente vamos pulsando la flechita a la derecha y nos va a decir, pues para qué es cada icono. No tiene más. Bueno, identificación del usuario, pues la ayuda y algunos consejos que ponemos aquí. Y esto que vemos aquí con este dos son las, en este caso son dos, son las actualizaciones. Esto es como los móviles, ¿verdad? Cuando nos dice que tenemos dos aplicaciones para actualizar, pues igual. Solo que aquí no hay que hacer nada, porque las actualizaciones son automáticas. Entonces, esto es simplemente informativo. Es decir, pues mira, tienes hoy un ejemplar nuevo del diario La Ley y también recientemente, pues se ha actualizado esta obra de todo IVA. Las actualizaciones pueden ser de dos tipos. Puede ser, pues un ejemplar nuevo de una revista, como es este caso, pues ha salido el diario de hoy, o puede ser un libro que se actualiza. Tenemos esos dos tipos de actualización. Una actualización de contenidos en una obra, como pueda ser este todo IVA, o un ejemplar nuevo de una revista. Pero ya digo que esto es informativo. Simplemente nos muestra lo que se ha actualizado. Después, si bajamos un poquito más, tenemos el buscador. Siempre que en Smarteka veamos algo rojo, es un buscador. ¿De acuerdo? Aquí lo que podemos hacer es lanzar una consulta entre todo aquello que tengamos contratado. Si yo aquí escribo, por ejemplo, desahucio y pulsamos en buscar, pues nos va a mostrar los resultados de todos aquellos artículos o comentarios de distintas publicaciones en los que aparecen las palabras o la palabra que hemos buscado. ¿Vale? Pues me dice que aquí, en este ejemplar... Ah, fenomenal, Pilar, que nos dice que ya escucha. Fenomenal, bienvenida. Lo que decíamos, alguien dice, pues en este ejemplar, pues en esta revista número 135 de Práctica Tribunales, pues aquí se habla de esa palabra que hemos buscado. Pues en esta colección de la Biblioteca Básica Vox, en este caso en la apartada de la colección de Civil Mercantil, pues en este libro de rendimientos inmobiliarios aparece también la palabra desahucio. Pues bueno, pues nos va mostrando en qué publicaciones está esa palabra. ¿Vale? Para volver a la biblioteca principal, siempre aquí arriba a la izquierda, mi biblioteca, hacemos clic sobre ella y estamos de nuevo al principio. Luego tenemos la búsqueda un poquito avanzada, que llamamos, donde podemos poner algunos filtros. Oye, pues en qué tipo de publicación quieres buscar. En revistas, en libros, en códigos, en colecciones o de qué categoría. Esto está muy bien, si yo estoy buscando algo que es en materia penal, pues se lo voy a marcar aquí para que no busque en todo, sino solo en publicaciones que estén catalogadas en esa materia. Y vemos que aquí nos dice que ya hemos puesto un filtro y ahora ya lo que yo busque estará acorde a ese filtro que hemos puesto. ¿De acuerdo? Y también estaría el filtro por marcas. Sabemos que dentro de World's Club tenemos varias marcas, pues podremos seleccionarlo también. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente que sepamos que nos sirve para esto. Bajamos un poquito más. En la opción de filtrar. ¿Filtrar por qué? Por tipo de publicación. Aquí una cosa importante. Este filtro que vemos aquí es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a salir todas estas opciones siempre, sino que aquí van a salir únicamente las filtras de publicación que yo tengo contratada. Si yo solo tengo, por ejemplo, códigos y revistas, pues solo salen esas dos opciones. A mí me sale todo porque tengo de todo. ¿Vale? Pero lo que intentamos es no llamar a engaño. A lo mejor yo digo aquí, pues hago clic en colecciones y se me queda vacía la pantalla porque no tengo nada que sea de colecciones. Pues para evitar eso, solo saldrán las opciones del tipo de publicación que yo tenga. Y aquí, oye, pues que quiero códigos, pues nada, solamente códigos. ¿Que quiero revistas? Pues únicamente revistas. Esto ya nos sirve un poco para quitar de la biblioteca principal cuando estoy haciendo una búsqueda, pues los tipos de publicación que no corresponden a lo que yo estoy buscando. La ordenación. Por defecto es leído. ¿Vale? Que es primero todo lo que sea actualizado o todo lo que es nuevo. Vemos, pues este, la lista, lo que sea. Y luego ya, por orden cronológico, aquello que he ido leyendo. Esto lo podemos cambiar a orden alfabético, por fecha de publicación o personalizado. Donde yo puedo decir, oye, pues mira, esta revista contable la quiero poner, ahí la primera, pues la arrastro y lo cambio de sitio. Entonces es, luego, aunque salga, la próxima vez que entre y me ponga en personalizado, estará en ese orden que yo he puesto. Y luego tenemos aquello, lo que yo comí antes, lo de solo publicaciones descargadas. Lo que decíamos, oye, hoy a partir de las 10, por ejemplo, no tengo acceso a internet. Digo, bueno, como tengo, pues el diario La Ley de hoy, ¿vale? El del día 12 de abril y lo quiero consultar luego. ¿Qué voy a hacer? Voy a prevenir y con esta ruedecita de opciones voy a crear una versión offline. ¿Con esto qué hago? Me descargo la publicación. Que yo me descargue una publicación no significa que yo ahora pueda coger un pendrive y llevarme este diario La Ley donde yo quiera. No. Las publicaciones de Smarteka solo se leen en Smarteka. Aquí ya me indica que tengo una versión offline. ¿Y esto qué significa? Que si yo entro a Smarteka sin tener conexión a internet, ¿qué veré? Lo que previamente haya descargado. Si no tengo acceso a internet, no veré toda la biblioteca, me aparece todo vacío, excepto lo que he tenido la precaución de descargar. Y ahora yo ya podría entrar en la publicación, trabajar con ella, hacer lo mismo que haría si estoy trabajando en modo online. Pero, bueno, aunque no tenga internet, puedo trabajar con ello. Aquí volvemos a todo aquello que tengo online. Bueno, bajamos ya a las publicaciones. Bueno, hemos hablado antes de las actualizaciones, ¿verdad? Que eran de dos tipos. Puede ser una actualización de un ejemplar nuevo o de un libro que se ha actualizado. En Smarteka, pues un poco pasa como en los kioscos de la calle. Cuando yo voy por la calle y veo un kiosco, ¿qué tengo? Pues los últimos ejemplares de las revistas. No tengo todo lo anterior. Pues aquí, igual, ¿qué voy a tener? Pues, por ejemplo, pues aquí esta revista de actualidad administrativa. El mes que viene, pues esta desaparecerá y aparece el nuevo número. Pero, ¿los anteriores desaparecen? No. Aquí abajo vemos, tengo la opción de ver ejemplares anteriores. Pues ahí puedo ver toda mi colección de, pues en este caso la revista actualidad administrativa. Tengo 197 números desde mayo de 2015 y ya podré consultar el que quiera. Además, ahora, tengo también aquí arriba el buscador. Pero ya solo buscaré entre los ejemplares de mi colección actualidad administrativa. Ya no busco en todo, sino que busco en esta publicación en concreto. En este caso, vamos a volver a la biblioteca. Esto es lo que vería cuando tengo una revista. Sí. Por el contrario, lo que tengo, por ejemplo, aquí, pues es un libro. Aquí vemos que tenemos varios libros. Vemos, por ejemplo, este todo IVA. En vez de ejemplares anteriores, me muestra versiones anteriores. Cuando un libro es actualizado, lo que hacemos es que se mantienen las versiones anteriores y ponemos la versión nueva, la versión modificada o actualizada el día 8 de abril. Aquí vemos si ha modificado en el mismo mes. Ahora, pues este es el año pasado. Perdón. El año pasado se modificó. Esto, por ejemplo, en materia tributaria es muy útil porque puedo consultar la norma de ejercicios anteriores. Si yo tengo un asunto de una declaración de IVA, ya que estamos aquí, pues de hace dos años, pues lo miro aquí. Veo qué decía la ley del IVA hace dos años. O en este caso, sean comentarios a la ley del IVA, pero en su versión vigente hace dos años. Para esto nos sirven las versiones anteriores de publicaciones. Bueno, y luego ya, si entramos a una publicación cualquiera, ¿qué vamos a poder hacer con ella? Bueno, si es la primera vez que accedo a una revista, como pueda ser esta, por ejemplo, pues nos va a llevar a la portada. Si ya he estado leyendo esa publicación, me dejará o me abrirá la revista en el punto donde dejé de leer, como en cualquier lector de libros electrónicos. En la parte izquierda, ¿qué vamos a tener? Pues el índice de la revista, que nos permite ir al punto que queramos. Aquí tenemos también un buscador. Este buscador, lo único que busca solamente en el índice. ¿Vale? que estoy buscando, ¿vale? Para poder localizarlo aquí. Estos índices se pueden guardar, que simplemente me genera un PDF con el índice de la revista y se puede también imprimir. Bueno, pues si lo necesitamos, pues vemos, ahí tenemos ese índice de la revista. ¿Vale? Que además vemos que me pone la manita en el índice. Esto es porque yo podría hacer click y me abriría SmartTek y me abriría esta revista y me situaría en ese punto en concreto. Entonces, yo tengo algunos usuarios que habitualmente que hacen cuando salen las revistas nuevas, se generan este PDF y a lo mejor tienen, pues una carpeta en su escritorio con los índices de la revista. Entonces, entran, además como pone el título del documento, indica perfectamente, pues índice sistemático, actualidad administrativa número 4 de abril 2021. Pues bueno, puede simplemente abre el PDF que me interesa este comentario, pues hago click aquí y me lo abre. Pues tienen, pues digamos, un archivo de índices. ¿Vale? El índice, si queremos, lo podemos ocultar. Pues cerramos aquí con la X y así vemos la revista pantalla completa. Si lo quisiéramos volver a abrir, pues con este icono, con las tres rayitas, se abre de nuevo. Otra cosa que puedo hacer, hemos visto que puedo buscar en el índice y a la derecha del todo tenemos, otra vez en rojo, la lupa. Esto me permite buscar ya no en el índice, sino en todo el texto de la publicación, de la revista. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar en todas las publicaciones, puedo buscar en una colección concreta, como hemos visto antes, cuando hemos visto lo de ver ejemplares anteriores, o puedo buscar en un número concreto de esa revista. ¿Vale? Pues aquí igual, pues pongo las palabras y aquí me pondrá los fragmentos de texto de esta revista donde aparecen las palabras que hemos buscado. ¿Vale? Bueno, ¿cómo manejamos una revista o un libro? Bueno, pues para pasar páginas tenemos las flechitas a derecha e izquierda. ¿Vale? Que nos vemos, vamos pasando el sumario y demás. Tenemos aquí abajo la barra de desplazamiento, vamos a permitir ir más rápido, movernos por la revista. Puedo también, por supuesto, moverme con las flechas del teclado, izquierda y derecha, y con la rueda del ratón. También me permite moverme por las publicaciones. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas? Nosotros lo que hemos pretendido en Smarteka es traspasar la experiencia del papel al soporte electrónico. ¿Vale? O sea, que todo aquello que yo pueda hacer en papel lo puedo hacer también aquí. Pero, por supuesto, con mejoras porque si aquí, pues yo tengo un enlace, por ejemplo, que me habla de esta sección primera, el tribunal admitido, trámite, pues hago clic aquí y veo ese documento que me está citando. ¿Vale? Que puede ser un auto, puede ser una sentencia, puede ser una norma o me puede llevar a un artículo concreto de una norma. Bueno, todo aquello que esté referenciado lo podremos ver. Por supuesto, siempre que esté trabajando con una versión online porque si estoy en la copia que hemos hecho por ejemplo antes offline y no tengo acceso a internet evidentemente no puedo traer ese documento. Puede ser un auto, una sentencia, puede ser, por ejemplo, un artículo de una norma que me habla de la disposición adicional undécima pues de la ley general tributaria. Pues abrimos y me lleva a esa, tardará un poco, no vamos a perder el tiempo, nos lleva a esa ley general tributaria que es muy extensa y me situará en esa disposición adicional undécima o en el artículo que sea, el que me esté citando. ¿Vale? Bueno, luego, si yo marco un bloque de texto me aparece un menú que me permite, igual que haría en papel con un evidenciador de estos de colores, puedo marcar un bloque de texto en el color que yo quiera, pues en amarillo, en el que sea. Si vuelvo a marcar el mismo bloque, puedo hacer algo que no podría hacer en papel que es borrar ese destacado o cambiarlo de color. Si marco otro bloque de texto, ¿qué puedo? Añadir una nota, igual que si pego un post-it en una revista, pues pongo aquí lo que yo quiera y pulso en añadir nota y me pone este icono en amarillo tipo post-it, lo hemos querido poner así para que lo lo referenciemos un poquito con una nota en la que si ya pulso sobre él veré esa nota que he puesto que puedo modificar y guardar los cambios que puedo eliminar arranco el post-it o lo veo pero lo dejo como está pues cierro y listo. Y luego por supuesto si marco otro bloque de texto como este puedo copiar porque lo pego en un documento de Word por ejemplo o puedo guardar ese texto en un dosier ¿qué es un dosier? Un dosier es lo que ha sido toda la vida una una carpeta de recortes pues yo antes cuando no teníamos este tipo de publicaciones ¿qué hacía? Veía a lo mejor me iba un código me interesaba un artículo concreto de una norma pues le hacía una fotocopia y lo guardaba en una carpeta que veía en una revista un artículo que me interesaba que pues fotocopia esas dos tres páginas y lo guardaba en una carpeta pues no es más que eso un dosier es una carpeta de recortes entonces yo hago clic aquí en ese dosier y selecciona en qué dosier lo quieres guardar pues yo tengo tres que ya había creado previamente y que estaba trabajando con ellos o si es uno nuevo pues nada le digo nuevo dosier le pongo el título si quiero una descripción o incluso si quiero una nota y crear y seleccionar que ya lo tenía creado pues selecciono el que sea pues en este mismo y abajo a la derecha añadir al dosier y me pone este icono con un clip si yo hago hago clic aquí me abrirá ese dosier de hipoteca multidivisa luego también vemos que en la parte superior tenemos ese clip que lo que haría es acceder a todos los dosieres y luego ya yo selecciono a cual quiero entrar para ver pues esto igual lo podemos hacer desde desde aquí y luego ya que estamos arriba vamos a terminar con este menú hemos visto la opción de buscar hemos visto los dosieres a los que ahora entraremos porque desde la pantalla de inicio también accedemos a los dosieres y luego tenemos las opciones opciones como guardar e imprimir pero ojo guardar e imprimir con limitaciones yo solo puedo guardar o solo puedo imprimir el artículo que estoy leyendo o si es de un libro el capítulo que estoy leyendo nunca una revista completa porque para eso pues me la compro en papel verdad si es que existe ya nosotros pocas tenemos en papel entonces esto si yo le pulso en guardar me va a generar igual un pdf con este artículo en concreto si le digo imprimir pues vemos aquí este pdf vale pues son 5 páginas pues esto también puede ser interesante para cuando yo estoy leyendo en una publicación un artículo y me tengo que marchar y digo bueno pues ahora voy a ir en autobús por ejemplo bueno pues son 5 páginas pues me lo imprimo y me lo voy leyendo vale que sepamos que lo podemos hacer y si lo imprimo pues igual me imprime solo esas 5 páginas puedo crear un enlace directo esto es muy interesante es muy interesante porque me sirve uno para compartir información y pues a lo mejor la semana pasada pues yo estuve hablando pues con un compañero pues de un asunto teníamos algunas dudas lo que sea y bueno pues ahí se quedó la cosa entonces yo hoy me da por leerme esta revista y veo un artículo que trata justo de aquello que yo comenté la semana pasada con mi compañero bueno pues lo que hago es que creo un enlace directo lo copio y ahora se lo pego en un correo electrónico y se lo envío digo oye mira échate un vistazo a este artículo que soluciona un poco las dudas que teníamos la semana pasada del asunto tal vale nos puede servir para esto o también para referenciar este artículo pues en algún algún escrito que yo esté redactando en algún trabajo vale pues le pongo cito el artículo y le pongo el enlace que me sirve de referencia vale porque es un enlace que no cambia nunca es un enlace fijo y aunque pasen dos años seguirá siendo el mismo enlace que me llevará a este a este artículo ¿qué más podemos hacer? añadir a favoritos oye me estoy leyendo esta revista es una revista que ahora mismo está tratando un tema de actualidad y que me da muchas soluciones oye pues lo pongo como favorito vale luego tendremos un filtro para ver los favoritos puedo poner también un marcador un marcador es como las banderitas estas de colores de post-it que utilizamos para marcar páginas en un libro pues añadir a marcadores y me pone ahí la banderita luego por supuesto desde aquí puedo borrar de favoritos y eliminar de marcadores si quiero vale y luego ya un poco jugar con el tamaño y la configuración de mi revista yo puedo cambiar el tamaño de la letra yo voy a poner a 16 por ejemplo puedo cambiar el color de fondo pues está en blanco en negro en este color sepia digamos y puedo ver el texto en una columna como tenemos aquí o en dos columnas de los cambios y ahí lo tendría y vemos que me sigue respetando todo lo que yo haya hecho aquí mi clip y todo entonces ya pues bueno como queramos es nuestra configuración yo por ejemplo para esto ser un poco maniático las revistas siempre las pongo en dos columnas me da más sensación de revista ¿verdad? y los libros lo cambio a una a una columna pero bueno esto ya es a gusto de cada de cada uno ¿bien? bueno pues esto es lo que podemos hacer con con una publicación ¿verdad? bueno como hemos dicho para volver donde estábamos bueno que no se me olvide siempre cuando estemos viendo una revista o un libro arriba tenemos pues esta ruta un poco para centrar donde estoy ¿vale? pues estoy pues en esta sección de ejerzo en plazo y forma viendo este comentario que se titula así y estoy en ese apartado del comentario entonces que si queremos ir a cualquier punto como vemos es un enlace para volver a la biblioteca principal pues aquí arriba biblioteca y estamos de nuevo donde hemos donde hemos partido bueno vamos a ver ahora todos los menús de la parte izquierda vamos a empezar por abajo por mi archivo ¿qué es mi archivo? mi archivo es una biblioteca alternativa donde yo puedo almacenar publicaciones pues o bien que ya me he leído o que pues a mí no me interesan y con eso lo que hago es despejar la biblioteca principal pues para tener más a mano aquello que más uso pues si por ejemplo pues este libro pues anuario 2020 crónica jurídica del año de la nueva normalidad pues ya me lo he leído por ejemplo pues puedo irme aquí abajo a la ruedecita de opciones y decir añadir a mi archivo lo quito de la biblioteca principal ya me lo he leído pues lo guardo ahí y despejo un poco el espacio de lo que más uso que quiero consultarla otra vez me voy al archivo y tengo otra biblioteca igual que la anterior pero con lo que he ido almacenando y puedo trabajar exactamente igual que como hemos hecho desde la biblioteca principal e incluso si por lo que sea oye me he equivocado esto lo he metido aquí pero lo quiero volver a llevar a la biblioteca principal pues nada añadir a mi biblioteca lo sacamos del archivo y si vuelvo a la biblioteca ahí lo voy a tener de nuevo vale pues me sirve un poco yo digo siempre esto es como cuando en casa pues a mí ya no me cabe ni un libro más en las estanterías pues ¿qué hago? pues hago ahí a lo mejor una selección cojo unos cuantos pues que me han gustado poco o lo que sea los guardo en una caja y los bajo al trastero pues bueno hago hueco en mi biblioteca para más publicaciones pues esto es un poco lo mismo vale luego tenemos el favoritos antes hemos guardado un archivo o una publicación en favoritos pues estará aquí vale entonces aquí tengo pues esa revista de actualidad administrativa que he dicho que era mi favorita pues ahí la tenemos en cualquier momento si quiero pues lo borro de favoritos y ya fuera de aquí y ya está no tiene no tiene más mis anotaciones esto es un un apartado interesante aquí lo que vamos a ver es las publicaciones en las que yo he hecho algo no solo simplemente que la he leído sino que he puesto una nota vemos por ejemplo aquí me dice oye en esta revista esto además está ordenado cronológicamente me dice pues que en esta revista hemos puesto un marcador en esta página hago clic aquí y me lleva a esa página esto lo he guardado en el dosier esto en este párrafo he puesto una nota entonces desde aquí yo podría ir pues a ese punto en concreto esto a veces también nos puede servir para cuando pues yo he estado trabajando hoy con esta publicación pasan dos semanas y digo y lo recuerdo digo el otro día estuve viendo una revista interesante había un artículo pero no me digas en qué revista lo vi no lo sé pero sí sé que hice algo puse una nota o guardé algo en un dosier o puse un marcador en una página bueno pues me vengo aquí a esta opción de anotaciones y como ya digo están ordenados cronológicamente todo lo que he hecho pues voy a poder rápidamente localizar en qué revista fue en la que yo hice algo y que estaba ese artículo que me que me interesaba ¿de acuerdo? y luego tenemos ya el apartado de mis dosieres igual que hemos visto el clip en varias varios puntos de una publicación desde aquí accedo a mis dosieres entonces desde aquí que puedo también buscar he dado algo pero no me digas en qué dosier fue que no lo recuerdo pues buscarlo por palabras lo podemos buscar puedo crear un nuevo dosier ahora creo así ya lo tengo para más adelante y luego tengo los dosieres pues el hipoteca multidivisa el carpeta tal o el expediente tal desde el nombre puedo acceder al dosier desde aquí abajo también ver dosier accedería me dice cuántos recortes tengo en ese en ese dosier dosier que puedo editar pues me permite simplemente cambiarle el nombre o eliminarlo también pues ya he acabado con este asunto he hecho el trabajo que tenía que hacer y esto ya pues no me interesa pues lo borro ¿vale? y puedo por supuesto acceder a ver que he guardado yo en este dosier dosier que puedo editar por ejemplo porque yo puedo podría poner un comentario como tengo puesto aquí ¿vale? oye pues este fragmento de texto lo voy a utilizar en mi trabajo en el segundo apartado lo que yo quiera ¿vale? por supuesto siempre he referenciado cada fragmento de texto de donde lo hemos lo hemos sacado me lo puedo enviar por correo electrónico que esto simplemente me adjunta un documento de Word al correo que yo le ponga con una nota así y me adjunta ese documento con todo el dosier puedo guardar ese dosier que genera también ese documento de Word si quiero trabajar ahora con ello ¿vale? en vez de enviármelo por correo electrónico lo puedo imprimir y ahora veremos ese documento de Word pues que es como lo que estamos viendo aquí pero en texto porque aquí lo creamos un documento de Word porque imaginemos que ahora lo que queremos es copiar pegar ¿verdad? trabajar con todo esto y luego evidentemente igual pues cada fragmento de texto identificado de donde ha de donde ha salido ¿vale? y bueno pues puedo reordenar también los párrafos están personalizados porque yo lo puedo cambiar de sitio alfabéticamente o por fecha donde pues yo puedo ir cambiando ¿vale? y tengo pues lo último que he copiado ¿vale? y lo anterior etcétera ya por orden cronológico y también tengo buscador pues sí claro tengo 61 recortes oye pues ¿dónde está el recorte que hablaba sobre no sé qué? pues lo buscamos aquí también y como hemos dicho ya varias ocasiones aquí arriba volver a la biblioteca estaríamos de nuevo en esa biblioteca principal quería hacer una pregunta porque no sé si lo tenemos contratado la colección de la biblioteca básica Vox si me lo pueden confirmar por el por el chat vale gracias Esperanza ¿lo digo por qué? porque la biblioteca básica Vox tiene un par de opciones que no tienen los demás entonces vamos a buscarla aquí si por ejemplo filtramos por colecciones ahí ya nos aparece pues la serie penal la serie laboral tenemos la serie administrativa y la serie civil mercantil ¿vale? entonces si entramos en cualquiera de ellas ¿vale? pues tenemos las distintas publicaciones pues acciones interdictales y otras acciones posesorias pues tenemos ahí los distintos títulos de acciones mercantiles pues todos estos ¿vale? y ya vemos que son libros que se actualizan ¿vale? como decíamos entonces voy a entrar en cualquiera de ellos ¿vale? y lo digo porque vemos aquí en el índice en esta biblioteca básica Vox tenemos también un poco el comentario pues de qué va este documento o sea este libro pues igual con sus enlaces y demás y estos libros lo que tiene son formularios ¿vale? entonces yo puedo ver este formulario pues una demanda de juicio ordinario tal que me interesa utilizarlo no hace falta que utilice las opciones de imprimir o guardar o lo que sea desde aquí lo puedo editar y cumplimentar directamente aquí pues al jugador mercantil de Mérida por ejemplo don o doña fulanito de tal que es procurador o procuradora yo voy cumplimentando el modelo desde aquí y una vez que lo tengo relleno pues lo puedo por ejemplo exportar como un documento de Word imprimir enviármelo y todo aquello que yo haya rellenado en estas cajas de texto luego va a aparecer perfectamente integrado en el documento no tendré que estar quitando las famosas líneas de puntitos ¿verdad? para para ir rellenándolo entonces lo que hago es que desde aquí pongo pues todos los datos que conozco e incluso vemos que tenemos distintas opciones pues el demandado alesión al derecho de mi representado consistente en la actividad de la patente citada por fabricar objetos importar utilizar entonces yo aquí marco la opción que corresponda y el resto de opciones no sale cuando yo guarde ese documento ¿vale? entonces igual aquí si tengo varias opciones por lo tanto como fundamento los anteriores hechos que se adjuntan a la presente demanda los siguientes documentos o sea puedo poner un documento dos tres cuatro ¿vale? podemos añadir opciones o quiero añadir esta opción o esta pues quiero poner esta pues la otra ya no sale entonces como vemos podemos ir jugando un poco con todas esas opciones que nos da marco lo que lo que necesite y pues nada luego ya lo que hemos dicho lo exporto lo que he marcado es lo que saldrá lo que haya rellenado en los casos de texto también aparecerá cumplimentado y luego ya pues evidentemente pues trabajo con los estilos pues o quito esto de don doña y pongo solo don o solo doña ¿vale? pero ya un poco lo termino de perfilar ya en Word y listo pero ya digo importante que sobre todo me da todas las opciones que pueda necesitar como hemos visto en en el propio modelo entonces que sepamos que dentro de esa biblioteca básica voz vamos a tener pues como vemos distintos formularios hay materias que tienen 4, 5, 6 hay otras materias que pueden tener 15 o 20 formularios depende un poco el asunto que estemos que estemos tratando entonces un poco quería mostrar esto que es un poquito especial dentro de la biblioteca básica voz ¿de acuerdo? 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 Gracias por ver el video.